Porque el límite a tus sueños Inspiración para ti, tierra querida ¡Vamos a Bichay del Cusco! ¡Con sentimiento! De San Juan de Quiguares, tierra tan querida Distrito, Rondo, Canja, tierra de baño ¡Caña, Cachanqui, Bidaita! ¡Ay, vida mía, guapa, escuereita! ¡Caña, Cachanqui, sorbita! ¡Ay, vida mía, guapa, escuereita! Para todos mis hermanos Que emigraron de su pueblo natal En busca de un futuro mejor Nos vamos por Papres, Pirque, Parara, Oñuitambo Y con cariño para Edoi, Yungure Gracias por tanto aprecio Gracias por todo ¡Vamos ahora! De Arequipa, siempre te recuerdo Ay, mi malla, la pipa Si mucho te extraño Quisiera volver muy pronto ¡Ay, vida mía, pero no vuelvo! Quiero abresar a mis padres ¡Ay, vida mía, pero no vuelvo! Saco mi acura Apuesto a mi tierra Le pido por favor Que cuídate los míos ¡Ay, vida mía, guapa, guapa, guapa! Tu timo no llora jamás ¡Ay, vida mía, que voy a guapa! Así con alegría Manuelito Roque y Yungure Mi esposa Jenny Gutiérrez ¡Novamos al Cusco! Para la familia Roque y Yungure Por San Juan de Quíhuare ¡Vamos, vamos Manuelito Roque y Yungure Yungure Para Vidal Chompi Tuzorico y Tuzorico y Guaracocha ¡Esa movidita! ¡Gricelda Rojas Caguana! ¡Así, así! ¡Acomaína soy, que rondo cañita soy! ¡Con mucho cariño canto esta canción! ¡Que guareñita soy, que rondo cañita soy! ¡Para las cuneñitas, sobraditas soy! ¡Acomaína soy, que guareñita soy! ¡Con mucho cariño canto esta canción! ¡Rondo cañita soy, que guareñita soy! ¡Para las cuneñitas, sobraditas soy! ¡Así es, Cholito! ¡Para las cuneñitas, para las cuneñitas! ¡Sobraditas soy, sobraditas soy! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora! ¡Para la familia Yungure Chávez! ¡A bailar Juan Pito por Ayacucho y Ruth Apasa!